¡Ey, ey, ey! ¡Muy, muy! ¡Esto está ahí, nena! ¡Dale, vamos, vamos! ¡Au! ¡Ey! 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 ¡Vaya, ten como está el chicle! ¡Espera, ponle para la ventana! ¡Está nacida, no está grabando! ¡Está grabando! ¡Pero ahora! ¡Ya, fíjate! ¡Ey! 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 ¡La gente está para allá! ¡La gente está para allá! ¡La gente! ¡Pallá para allá! ¡Vamos a aplaudir! ¡Viene! ¡Vamos! 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 ¡Lo pequita, lo pequita! ¡Viene yo-yo! ¡Viene yo-yo! ¡Vamos yo-yo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Para Dush! ¡Es la Dundii! ¡Vamos! ¡Gracias a Teo! ¡Gracias a Teo, gracias a Teo! ¡Vamos Buse! ¡Vamos esto! ¡Vamos! ¡AAAY! ¡Muy difícil! 1, 2, 3 ¡Vamos! No es nada para ver, tío. ¡Vamos, Jim! ¡Vamos, Jim! ¡Vamos, Jim! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, uno! ¡Vamos, vamos, uno! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!